Lo único que van a tener que hacer ahora es que van a tener que alquilar su vientre por lo menos dos años antes. Se preparan cambios importantes en futuros comicios electorales. Mauricio Mulder expuso el proyecto de ley que busca implementar el 2021, exigir militancia por dos años como mínimo para poder postular en elecciones presidenciales y que solo un quinto de las listas para municipios o el Congreso sea guardado para invitados de última hora. Para la congresista Marisa Glave, esto frena a su lideresa Verónica Mendoza. Entonces lo que le conviene es que no participen nuevas personas en el proceso electoral. Entonces si es de conveniencia, presidenta, es evidente. Él tiene un interés de bloquear y yo tengo un interés de abrir. Y la idea no es cerrar. Hay 24 organizaciones políticas inscritas, presidenta, y varias de ellas estarían deseosas de contar con la participación de la congresista Glave, de los integrantes de Nuevo Perú. El debate se hizo intenso en la Comisión de Constitución. Glave reclamó por la elevada valla que se requiere para juntar firmas y no depender de nadie. Mulder remarcó que su propuesta es respaldada por la OMP y defendió su proyecto con algunas ironías. Y entonces lo que se pretende hacer es forzar a la entrada a un registro, no a una organización. Yo tengo una organización, presidenta, que lleva más de un año en un proceso de formación. Entonces no es que no tengamos una organización. Habrá peruanos que deben estar en estos momentos pugnando por tocar las puertas de esos partidos políticos para hacer la firma respectiva. No creo que tengan ningún problema en ese sentido. El debate continuará en la próxima sesión, ya que Mauricio Mulder y Richard Acuña buscan que este proyecto esté listo para aplicarse el 2021, mientras que la comisión podría dejarlo para las elecciones del 2026. ¡Gracias!